Un cuadro, el entierro del conde de Orgaz, un actor, Antonio Campos, un teatro, el Rojas de Toledo, y un público, ustedes, parte esencial de esta ecuación. O sea que el público no va a venir a ver una obra de teatro, va a venir a contemplar un cuadro. Y esta contemplación se irá progresivamente convirtiendo en una obra de teatro. Y este actor de repente se ve con un teatro lleno y lo que hace es explicar lo que él ha visto y lo que él ha imaginado a partir del cuadro de tantas horas de visualización que le ha enseñado a contemplar la belleza y le ha enseñado cómo era una época. Y sobre todo cómo esa época se parece tantísimo a la actual. Todo a través de una actuación uniactoral que promete muchas risas. De Italia salió para llegar a Toledo, España, la insulcer del greco como un caracol sin gusto. Pero es que si el caracol tuviera sabor propio, nunca hubiera recogido el sabor de esa media luna eufórica en éxtasis de la civilización mediterránea, que es el ajo, que es el ajo, convirtiendo en orgía todos los sabores españoles. Este actor nos llevará momentos de éxtasis, con una cuidada puesta en escena donde da la sensación de que el tiempo ha quedado suspendido. Pero lo que más sorprenderá al público es comprobar la visión que se tiene del greco. En palabras del propio director, un hombre transgresor que todo lo hacía a su gusto, ambicioso e incansable. El Andy Warhol del siglo XVI, compruébenlo ustedes mismos este fin de semana.